Muy buenas tardes al pueblo bueno, al pueblo digno de Venezuela. El comando de campaña Bolívar Chávez quiere conversar brevemente con ustedes para hacer algunos anuncios acerca de las actividades que estaremos desarrollando en las próximas horas. Me siento muy complacido de estar acompañado por mi hermana, la próxima diputada del circuito 5 del Distrito Capital, Jaqueline Farías, y por mi hermano, el periodista y ahora cineasta, porque vienen sorpresas en materia de la divulgación que ha venido haciendo Ernesto sobre los hechos terribles y al mismo tiempo hermosos relacionados con el golpe de Estado de abril del año 2002 en contra de nuestro comandante eterno, de nuestro presidente Hugo Chávez. En primer lugar, antes de iniciar y entrar en materia en esta rueda de prensa, queremos felicitar a toda Venezuela. Queremos felicitar especialmente a nuestro presidente Nicolás Maduro, al gobierno de Venezuela, porque ha sido reelecta Venezuela con 131 votos, se necesitaban 97 votos y holgadamente los pueblos del mundo le vuelven a dar el voto de confianza a la patria venezolana y en consecuencia en Naciones Unidas hemos sido electos miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y miren que el lobby para agredir a Venezuela de forma permanente no se hizo esperar. Este es un artículo del diario ABC que dice Rechazo a que Venezuela tenga votos sobre derechos humanos. Ofensiva de las ONG en Naciones Unidas. Este es el diario ABC de España. No solamente acérrimo enemigo de toda Venezuela, sino uno de los prototipos de diarios que permanentemente levantan falsos positivos, que permanentemente levantan campañas de guerra psicológica en contra de la patria venezolana. Y bueno, las ONG es la ONG Lilian Tintori, la ONG María Corina Machado, la ONG Pedro Bureli Rivas, la ONG Timoteo Zambrano. Se movieron por el mundo entero, que hay que hacerse la pregunta, ¿de dónde sacarán, Ernesto, tanta plata para viajar por el mundo hablando mal y agrediendo a Venezuela? Y además, afortunadamente, de una forma infructuosa, porque se fueron por todo el mundo, publicaron en todos los medios de comunicación que les pertenecen o a quienes ellos pertenecen, y a pesar de toda esa bola de dólares que se gastaron para agredir a la patria venezolana, pues el mundo volvió a decir que está con Venezuela, que no se traga las patrañas que permanentemente inventa la derecha venezolana en contra de nuestra patria. Felicitamos a toda Venezuela, felicitamos a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por el voto de confianza que los pueblos del mundo, que los gobiernos del mundo le dan a la patria venezolana al reelegir a nuestro país como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y así esas ONG podrán seguir gastando plata, la ONG Lilian Tintori, la ONG Timoteo Zambrano, la ONG María Machado, la ONG Pedro Burelí Rivas, y otras ONGs que hay por allí, pero los pueblos del mundo saben lo que significa para el desarrollo incluso de la humanidad esta propuesta de revolución pacífica, democrática, que encarna el legado de nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Entremos en materia, que es también este evento, porque vamos a hablar un poco de la agresión permanente a la que es sometida la patria venezolana. Vamos a entrar en materia, escuchando y viendo a el jefe de la oposición venezolana diciendo algunas de las nefastas cosas que ya fueron reveladas adelante, el jefe de la oposición venezolana. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela, y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente, su economía está literalmente, me parece, en punto de implosión, estamos viendo una inflación de 200% este año, los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decir lo menos es escaso o no existe, la corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia, Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos, solo si se nos pidiera, y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA, o el programa mundial de alimentos, la FAO, pero casi no pasó tiempo pensando en Venezuela. En primer lugar, el desprecio con el que este WASP, como dicen los gringos, White, anglosajón, person, señor John Kelly, jefe de la derecha venezolana, porque es un solo patrón de conducta, y es un solo patrón de opinión. El desprecio con que se refiere a toda Venezuela. En segundo lugar, por supuesto no veremos ni a Chubo Torrealba, ni a Ramos Alup, ni a Capriz Radonsky, decir absolutamente nada con esto cuando dice cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, si hay una crisis humanitaria importante, si necesitan agua, alimento, y cualquiera de esas cosas, y cuando el ejército norteamericano ha llevado agua, alimento, a otros pueblos del mundo. Las otras cosas, es la que no nombra, las bombas, la metralla, el exterminio, la destrucción de países, la inclusión de tráfico de droga inducido por la misma acción de las fuerzas armadas estadounidenses, la aniquilación de las fronteras de los países, como hicieron en Libia, como hicieron en Irak, como hicieron en Afganistán, ahí no llevaron agua, alimento, u otras cosas, llevaron, fue muerte, destrucción, asesinatos, exterminio, y habla de una crisis humanitaria, de una crisis económica, cual, la que ellos crearon, ya es bastante difundido, pero hay que insistir, y aquí quiero presentar un periódico, que el diputado periodista, futuro diputado periodista, Ernesto Villegas, junto a Freddy Bernal, futuros diputados, del circuito 1, del distrito capital, vienen difundiendo la verdad, en las zonas, del circuito 1, y aquí están, estos son los que, les están haciendo el mandado, al jefe de la derecha venezolana, al señor John Kelly, los que están diciendo, que venga el Fondo Monetario Internacional, que traiga 40 mil millones de dólares, a cambio, PDVSA, a cambio, la privatización del agua, del teléfono, de la luz, del gas, a cambio, votar un millón de empleados públicos, por cierto, aquí hay una fotico, lo que pasa es que este periódico, es de formato, en formato muy compacto, ojalá pudiera verse, aquí está, mire, el señor Álvaro Uribe Vélez, cuando le entregó, la nacionalidad colombiana, al señor, Ricardo Hausman, y algún periodista, avesado, debería investigar, porque la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, contempla, la doble nacionalidad, es decir, el señor Hausman, puede ser al mismo tiempo, venezolano, y colombiano, pero, hay ciertas sospechas, ciertos indicios, que señalan, que también, tiene la nacionalidad, norteamericana, entonces, habría que averiguar, porque la constitución, no habla, de la triple nacionalidad, es decir, él no puede ser, colombiano, estadounidense, y venezolano, al mismo tiempo, sería muy interesante, averiguar, si eso es cierto, la constitución, contempla, la doble nacionalidad, pero es bastante interesante, y curioso, que es Álvaro Uribe Vélez, quien le entrega, al señor Hausman, el que dijo lo del Fondo Monetario Internacional, junto a esta otra joya, este prócer, de Venezuela, que ayer lo presentó Mario Silva, como si fuera la pasarela de Miss Venezuela, el señor Lorenzo Mendoza, que, conversanditos, dijeron que había que vender el país, conversanditos, dijeron que había que traer el Fondo Monetario Internacional, es decir, miles de muertos, es decir, el colapso de la economía, como dice el señor Kelly, colapso de la economía, miren, hablando del colapso de la economía, esta foto que está aquí, este que está, es el tristemente célebre dictador, Pedro Carmona Estanga, el más efímero gobierno, creo yo, en la historia de la humanidad, Ernesto, no sé si, tú que lo has investigado, por tu libro y la película, no creo que haya habido un gobierno, que haya durado tan poco, y que haya sido tan rápidamente sacado, de el poder, que de forma arbitraria y violenta, se arrogó, menos de 48 horas, como presidente, de la república, pero fíjense, que aquí atrás, como un fantasma, mírenlo aquí, mírenlo bien, este señor se llama, Gustavo Alberto Díaz, vivas, por cortesía de Ernesto Villegas, estamos mostrando esta foto, porque este señor, Gustavo Alberto Díaz, vivas, que es un militar retirado, que está involucrado, en actividades terroristas, estuvo involucrado, se encontró una bomba, un aparato explosivo, en un vehículo de su propiedad, participó en todas las actividades, intentos de asesinato, del presidente Hugo Chávez, participó en organización, de actividades terroristas, y paramilitares, contra Venezuela, y era el jefe de seguridad, de Pedro Carmona Estanga, estuvo en los funestos eventos, en la plaza Altamira, donde resultaron muertos, personas, militantes, de la oposición venezolana, donde también fueron asesinadas, muchachas, que iban a la plaza Altamira, con, bueno, que pasaban por allí, y que, por orden de otro militar, el señor El Cuervo, fueron asesinadas, este señor, Gustavo Alberto Díaz, vivas, jefe de seguridad, de Carmona Estanga, es uno de los directivos, de Dollar Today, y está siendo demandado, en este momento, por el Banco Central, de Venezuela, aquí está, el Banco Central, de Venezuela, en un tribunal, de la corte, del estado de Delaware, está demandando, a quien, está generando, toda esa situación, que le permita a Kelly, hablar, de crisis humanitaria, hablar de colapso, de la economía, es decir, una situación, inducida, por la misma derecha, para darle la excusa, a los gringos, para poder intervenir, no con agua, ni alimentos, ni esas cosas, no se conoce, en la historia del mundo, que los Estados Unidos, lleguen con agua, y alimento, a ningún país, llegan con homicidios, con asesinatos, con exterminios, con bombas, con balas, con destrucción, y aquí está, mire, Banco Central, Central de Venezuela, contra, esta es la demanda, Dollar Today, y, porque además, está, está inscrita, en el estado de Delaware, Dollar Today, y, aquí está, Gustavo Díaz, vivas, cuando se les olvide la cara, un residente, de Alabama, Iván Darío, Lozada Salas, un residente, de Washington, y, José Enrique, Altuve, Lozada, un residente, de Florida, estos son, los, megaladrones, de Dollar Today, que, todos los días, publican en una página, con, una, un, supuesto precio de la moneda, incluido sábado, y domingo, curioso mercado, cambiario, el que ellos promueven, que existe los sábados, y los domingos, cuando están cerrados, los bancos, es evidente, que esa es, la intención, por eso, es evidente, que la derecha, venezolana, no tiene ninguna intención, de participar, en, los eventos, electorales, que se van a suscitar, el próximo, domingo, 6 de diciembre, lo digo en plural, e insisto, en el plural, son, 111, elecciones, que se van a realizar, el próximo, 6 de diciembre, vamos a escoger, 87, circuitos, diputados, por circuitos electorales, y vamos a escoger, diputados, por, 24, listas, estado, pero usted, que ve, en la derecha, venezolana, la violencia, la agresividad, ni siquiera, están haciendo una campaña, en términos, digamos, formales, de campaña, ellos están esperando, a Kelly, y a Hausman, y a Lorenzo, Mendoza, y a que Dolor Tudey, siga haciendo, su trabajo, tanto es así, que el presidente, Nicolás Maduro, propone, un acuerdo, ante el Consejo Nacional, Electoral, además, acuerdo, que se ha, suscrito, en otras oportunidades, que se firmó, para la elección, del presidente, Hugo Chávez, en octubre, del año, 2012, que se firmó, para la elección, del presidente, Nicolás Maduro, el 13 de abril, del 2014, y que lo único, que dice, la propuesta, que el Consejo Nacional, Electoral, al final, terminó, aprobando, lo único, que dice, es que se van, a respetar, los resultados, electorales, gane, quien gane, nosotros, hemos ganado, 19 de 20 elecciones, en resumen, pero la verdad, verdadera, es que hemos ganado, muchas más elecciones, les pongo un ejemplo, el 8 de diciembre, se dice, que hubo, la elección municipal, no, no fue una elección municipal, hubo 335 elecciones, el 8 de diciembre, del año 2013, es decir, se eligieron, 335 cargos, más los cargos, de concejales y concejalas, que fueron electos, se eligieron, 335 alcaldes, y alcaldesas, nosotros, ganamos, humildemente, 275, de los 335, nosotros ganamos, 275, y la oposición, ganó, 60, que hizo, la revolución bolivariana, que hizo el presidente, Nicolás Maduro, y que hizo el pueblo de Venezuela, reconocimos el resultado electoral, reconocimos, por supuesto, en los 275, alcaldes y alcaldesas, que ganamos, el 72% del total de alcaldes, pero, donde ganó la oposición, lo reconocimos, en los restantes, 60 cargos, de elección popular, no hubo ningún llamado, a salir con ninguna rechera, para ningún lado, no hubo ningún llamado, a asesinar personas, no hubo ningún llamado, a cerrar calles, no hubo ningún llamado, a poner, guayas, para degollar trabajadores, no hubo ningún llamado, a quemar unidades de transporte público, eso lo hizo la derecha, en febrero del 2014, apenas dos meses, después de las elecciones, y apenas un mes, después de que Nicolás Maduro, convocara a todos, a Daniel Ceballos, a Ramón Muchacho, a Ocariz, a Gerardo Blay, a todos los, pocos alcaldes, de la oposición, que resultaron favorecidos, por el voto popular, el 8 de diciembre, a eso es, a lo que nos referimos, este, 6 de diciembre, habrán, 111 elecciones, y el presidente Maduro, dijo, bueno, vamos a reconocerla, todos, y todas, si ganamos por un voto, ganamos por un voto, si perdemos una de esas elecciones, en un circuito, X, por un voto, pues lo reconoceremos, el otro elemento, que plantea, el Consejo Nacional Electoral, es, respeto estricto, a la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, y el tercer elemento, que plantea, el Consejo Nacional Electoral, que el único árbitro, que existe, que es el Consejo Nacional Electoral, como una de las partes, va a arrogarse, la condición de árbitro, como así, como es, es como un equipo de fútbol, que es, al mismo tiempo, equipo y árbitro, no se lo puede ser, el único árbitro, que está en la constitución, facultado, para, hacer las elecciones, contar los votos, y dar los resultados, es el poder electoral, eso es todo, lo que dice, el acuerdo, del Consejo Nacional Electoral, y fuimos gustosos, los 18 partidos, del gran polo patriótico, que vamos en alianza perfecta, para esta elección, y este pasado día lunes, fue el presidente, Nicolás Maduro, a suscribir, ese acuerdo, de compromiso, que establece, el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo respondió la derecha? Con el odio, que los caracteriza, algo así como, que ¿cuándo será, que va a venir Kelly? Con el agua, la comida, así, muerde aquí, cuando yo no he visto, un solo ejército gringo, que haya llegado, ni a Vietnam, ni a Afganistán, ni a Libia, ni a Irak, con agua y comida, no, primero tiran las bombas, después destruyen el país, después asesinan miles de personas, y después, es que entran, digamos, las ayudas humanitarias, pero antes, han creado la crisis humanitaria, a través del exterminio, de miles, y miles de personas, por eso, este llamado, a suscribir, este acuerdo, es sano, para todas y para todos, es sano, para los sectores, de las mayorías, del gran pueblo patriótico, y para los sectores, de la oposición, también, si tienen algún, atisbo, de democracia, pues, salieron con la grosería de siempre, el señor Torrealba, de si barbaridades, de si a Ramos Alup, no vamos a entrar, en detalles, entonces, nosotros, nos vamos a las calles, a que el pueblo firme, pues, ya que, las oligarquías, de Haussmann, de, el ciudadano, binacionalizado, o trinacionalizado, Haussmann, que puede ser, norteamericano, es colombiano, y es venezolano, o el señor Mendoza, o el señor, Gustavo Alberto Díaz, aquí está, mira, mancillando el uniforme, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las escasas horas, que fue, jefe, de seguridad, de Carmona Estanga, este delincuente, asesino, pone bombas, es uno, de los directivos, de Dollar Today, para que se vea, donde está, la verdadera trama, de agresión, a nuestra economía, venezolana, la guerra económica, que ya está, demostrada, estamos demandando, el Banco Central de Venezuela, está demandando, por los, por los, las inmensas pérdidas, que ha generado, a todo el pueblo de Venezuela, al Estado venezolano, pero también, a los ciudadanos, y a las ciudadanas, de Venezuela, porque esa guerra económica, ha tenido costos, para las personas, ha tenido costos, para el normal desenvolvimiento, de la vida, de las personas, aquí en Venezuela, y por eso, saludamos, que el Banco Central de Venezuela, haya tomado la iniciativa, de demandar, a estos delincuentes, a estos ladrones, a estos desestabilizadores, esa es la respuesta, de la derecha, ojalá, ahí salieron, es increíble, les digo de verdad, es increíble, como se quitan la careta, Julio Borges, jalándole bola, a Hausman, y a Lorenzo Mendoza, en una rueda de prensa, que dio, Torrealba, diciendo, que Lorenzo Mendoza, era una especie, de prócer, Capriles Radonsky, que Lorenzo Mendoza, era una especie, de procónsul, y que qué bueno, qué ha hecho ese señor, si lo que ha hecho el gobierno, es tener que darle los dólares, que él no trae, que él no invierte, eso es mentira, que él invierte un dólar, que sea de él, es los dólares, de él los tiene afuera, los dólares que él invierte, es lo que el gobierno venezolano, aporta, les da, para que pueda, generar su actividad económica, y ahí están, chupándole las medias, pero descaradamente, groseramente, Capriles, Julio Borges, Torrealba, a esos procónsules, a Hausmann, que ese, así dice Capriles, este, aquí está, con Uribe, ellos son paracos, y se juntan, aquí está, con Uribe Vélez, y, Ricardo Hausmann, cuando le entregaron, le dieron la nacionalidad, colombiana, al señor Hausmann, este señor, que está aquí, Hausmann, este, que está aquí, esta joya, llevó, la mortalidad infantil, en Venezuela, de más o menos, 23 por mil, que ya era mucho, a, 33 por mil, por 100 mil habitantes, en el año, 90, es decir, 18 mil niños, más, menores de un año, murieron, en el año 90, por las acciones económicas, de Hausmann, y el Fondo Monetario Internacional, y es lo que quieren hacer con Venezuela ahorita, no se lo vamos a permitir, nosotros nos vamos a la calle, a partir de mañana, con nuestro cuadernillo, con Bolívar, y con Chávez, a firmar, papá, el acuerdo del CNE, ya que las oligarquías, y las derechas, no quisieron firmarlo, nosotros, con nuestras candidatas, con nuestros candidatos, con nuestras VCH, con el gran polo patriótico, con los movimientos sociales, nos soltamos a todas las plazas de Venezuela, a partir de mañana, a suscribir, el acuerdo, que el Consejo Nacional Electoral, propone, de respeto, a los resultados electorales, y convocamos, para mañana también, a las 11 de la mañana, a un gran tuitazo, numeral, yo firmo, por la paz, que es en última instancia, lo que estamos proponiendo, más nada, reconocer los resultados, y preservar la paz de la república, miren, son más de 500 muertos, son más de 500 familias venezolanas, enlutadas, por la acción irresponsable, de la derecha venezolana, desde 2002, hasta la fecha, en el golpe de estado, sin contar, lo que los ejércitos, los norteamericanos, llaman, los daños colaterales, es decir, los civiles asesinados, y las mujeres, y niños asesinados, sin contar, los daños colaterales, sin contar, los hospitales, que se pararon, durante el sabotaje petrolero, y los muertos, que eso generó, sin contar, los 20 mil millones, de dólares, en pérdidas, que significó, el sabotaje petrolero, y que significó, la guarimba, del año 2014, hablo de muertes, directas, por la acción, violenta, de la derecha, superan los 500, abril del 2002, diciembre a febrero, del 2002, y 2003, 14 de abril, y 15 de abril, del año 2013, y febrero a agosto, del año 2014, ya está bueno, ya está, vamos, a esa elección, en paz, que es lo que todo el mundo quiere, vamos a afirmar, que vamos a reconocer los resultados, sean, cuáles ellos, fueren, nosotros también, además que no vamos a ir a las calles, de toda Venezuela, para que quien quiera firmar, firme, yo voy a llamar a esos 60 alcaldes, y a esos tres gobernadores, que fueron electos, con el mismo sistema electoral, que fueron, que fueron a la elección, y resultaron favorecidos, yo voy a llamar a Blay, que además es abogado, constitucionalista, si él fue electo, con ese sistema electoral, ah, esa elección si la reconoce, pero la elección del 6 de diciembre, no está dispuesta a reconocerla, que diga, que me diga a mí, bueno, no en mi cara, por teléfono, que no está dispuesto a reconocer, el resultado del próximo, 6 de diciembre, y voy a llamar a Henry Falcón, a Liborio Guarulla, a Capriles Radonsky, son los únicos tres gobernadores que tienen, pero ellos ganaron, en sus tres estados, ganaron 3 de 23, pero ganaron pues, y son gobernadores, lastimosamente para el estado Miranda, porque es el peor gobernador, que haya conocido la historia del estado Miranda, pero fue electo, ah, esa elección si la reconoce Capriles, pero la que perdió con Maduro, salgan con su arrechera, vayan a matar gente, y vayan a quemar cosas, ¿cómo es eso? ¿qué clase de conducta democrática es esa? y así otros, 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 alcaldes, muchachos, enchacados, el del municipio de Urbaneja, allá en Sotillo, el municipio de Urbaneja, allá en el estado Anzuategui, la alcaldesa de Maracaibo, ella no fue electa con las mismas máquinas, o ella fue un voto extraterrestre, que se hizo en Saturno, y en consecuencia resultó electa, alcaldesa de Maracaibo, no señor, fue electa con las mismas máquinas, con el mismo sistema electoral, ahí está encarnada la hipocresía, de un sector de la política venezolana, que es lo único malo que tiene la democracia venezolana, su poco talante democrático, el de este grupo, que lamentablemente, nunca juega con reglas claras, que me diga en mi cara, por teléfono, por la señora Evelyn Trejo, que ella no fue electa, o la señora, otra de las ONG, la señora de Ceballos, que no fue electa alcaldesa de San Cristóbal, con el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas, y con las mismas auditorías, así que nos vamos para la calle, mañana, a las plazas, a los puntos rojos, a las calles, al casa por casa, a que el pueblo firme pues, ya que ellos no quisieron firmar, vamos con un tuitazo numeral, yo firmo por La Paz, mañana, a las once de la mañana, y a partir del viernes, comenzamos la activación, de los movimientos sociales, por cada circuito, arrancamos con las mujeres, el próximo viernes, entonces los ochenta y siete circuitos, estaremos interrando, Comité de Mujeres por la Patria, Comité de Mujeres, para apoyar la paz, la democracia, la propuesta que Chávez hiciera, para las grandes mayorías, de este país, y el domingo ocho, de noviembre, vamos a aprobar nuestra maquinaria, vamos a convocar, a todos los millones, de venezolanas, y venezolanos, que ya están incorporados, en esta propuesta, de revolución, y futuro, encarnada, en nuestras candidatas, y en nuestros candidatos, la vamos a aprobar, vamos a ir a cada centro de votación, con todo, gran polo patriótico, jefes de VCH, jefes de CLP, patrulleros sectoriales, patrulleros territoriales, chequeo del uno por diez, chequeo de rutas, estamos probando nuestra maquinaria, porque nosotros, sí creemos, en las reglas, de juego democrático, con mucho gusto, hay los testigos, son tres testigos, por cada centro de votación, eso habla, de que aproximadamente, son casi cien mil, testigos, más los millones, que ya están, en nuestras bases de datos, que participaron, en el, en el, en el simulacro, de el pasado, domingo, dieciocho, creo que fue de octubre, y que participaron, en la elección primaria, del pasado, veintinueve de junio, más, los partidos aliados, que ya se han incorporado, como un solo hombre, una sola mujer, en este esfuerzo, para conquistar la victoria, el próximo, seis de diciembre, con mucho gusto, contestaremos las preguntas, a que hubiera lugar. La primera pregunta, por Benevisión, Milagro Zambrano. Hola, buenas tardes, le tengo dos preguntas, una, quisiera saber, hasta cuándo, se van a quedar desplegados, en las plazas, para la firma del acuerdo, y la otra, es respecto, a las declaraciones, que ha dado, en las últimas horas, el ex fiscal, Franklin Nieves, donde nombraba, a miembros, del gobierno nacional, hablaba de pruebas, falsas, el 100% de pruebas, falsas, y hablaba, de que se quería destruir, políticamente, a Leopoldo López. Mire, nos vamos a quedar, en la calle, todo el tiempo, no nos salimos, de la calle, hasta que, celebremos la victoria, el próximo, domingo, 6 de diciembre, en la nochecita, vamos a estar, en la calle, en nuestro casa por casa, vamos a estar, en la calle, en nuestro, uno por diez, vamos a estar, en la calle también, firmando, por la paz, usted es opositor, o es opositor, pero usted cree, que, gane, quien gane, hay que reconocer, los resultados, firme, usted es uno, de los que consideran, ni ni, o independiente, que no le gusta, meterse en política, pero que si quiere, que haya paz, o es que las bombas, de John Kelly, y el comando sur, vienen con destinatario, no, esas bombas, no dicen, para los chavistas, con cariño, de, el comando sur, de los Estados Unidos, norteamericanos, no, esas no dicen eso, yo, esas bombas, caen contra todos, caen para todos, y para todas, destruyen las ciudades, destruyen los países, de esas ayudas humanitarias, a esas ayudas humanitarias, hay que tenerle, terror, esos segundos, de desvelo, de ese señor, lo que nos hacen, pensar, es que, que clase, de democracia, son las que defiende, un representante militar, que se erige, en jefe, de la derecha venezolana, y se inmiscuye, en un asunto de un país, que no es el de él, o es que acaso, ese señor, nació en Chabasquén, o en el Tostado, o en Parapara, no, señores gringos, porque se tiene que meter, en los asuntos, que le competen, a Venezuela, porque le tiene que dar, lo que los psiquiatras, llamamos, un insomnio, de fijación, es decir, que le cuesta dormirse, en las noches, tómese su benzodiazepina, pero no se meta, en los asuntos de Venezuela, señor, una benzodiazepina, de acción corta, para que después, no tenga, la modorra, al día siguiente, al despertarse, ¿cómo? La consulta es gratis, gratis la consulta, pero el récipe, lo tiene que buscar, allá, en su país de origen, donde usted nació, y donde vive, si viniera de visita, que no lo queremos aquí, se le puede dar un récipe aquí, pero como usted vive, en Estados Unidos, porque es norteamericano, que le den el récipe, de la benzodiazepina, allá, ¿oyó? Entonces, vamos a estar, hasta que toda la gente de paz, que son las grandes mayorías de Venezuela, firmen, y los vamos a buscar por todos lados, incluidas las alcaldesas, y los alcaldes de oposición, es decir, el 28%, que fue escogido, con el mismo sistema electoral, que por lo menos, un alcalde, se compromete, y diga, mire, yo soy de oposición, obviamente, pero yo voy a afirmar, porque yo no quiero que mi municipio, pase lo que pasó en Chacao, o lo que pasó en San Diego, durante la Guarimba, o lo que pasó en San Cristóbal, durante la Guarimba, o lo que pasó en Baruta, o lo que pasó en el municipio Sucre, de Miranda, durante la Guarimba, estoy seguro que hay alcaldes, que están dispuestos a dar ese paso, ojalá algunos de los tres gobernadores, también, firmen, en privado, si quieren, pero después lo vamos a mostrar, claro, con respecto a la situación esa que usted menciona, nosotros ya estamos acostumbrados, a ese tipo de ollas que se montan, por allí, trataron de agredir, a nuestro hermano Diosdado Cabello, y ya está desaparecido, ¿se acuerda? Aquel señor, que inventó todo ese poco de cosas, que inventó, todas esas mentiras que dijo, ahora se sabe, de donde vino el billete, con el que le pagaron, las cosas que le ofrecieron, y las cosas que le prometieron, en última instancia, este señor Franklin Nieves, era fiscal, ¿no? Y en todo el tiempo que duró, el juicio, de este señor López, que además, perdónenme que se lo diga, para usted, para mí, y para todo el mundo, era público, notorio, comunicacional, todo lo que ese señor López hizo, entre los meses, desde el 12 de febrero, las cosas que dijo, las cosas que hizo, las cosas que escribió en Twitter, las cosas que promovió, hasta el mes de agosto del 2014, son 43 personas asesinadas, no son conchas de ajo, está bien que la derecha siempre exprese su desprecio, por la vida humana, pero son familias, son padres, son hermanos, son hijos, son madres, que resultaron asesinadas, por la acción gratuita, de la violencia, de la derecha, no se ahorita, montan todo, toda la trama, para que la gente se olvide, que son 43 asesinados, si este señor tenía algo que decir, él era el fiscal, alguien vio a ese señor, con una pistola en el pecho, yendo al tribunal, poniendo las cosas, yo no sé cómo son las cosas esas, de los juicios, pero él iba, presentaba cosas, escrito, había una juez, y todo eso, que supuestamente pasa ahora, porque él lo está declarando, porque no lo dijo antes, yo soy dueño, de lo que digo, absolutamente responsable, de mis palabras, y de mis actos, yo le estoy diciendo, ahorita esto, y entonces, si nosotros, perdemos un municipio, o un circuito, en la elección del 6 de diciembre, imagínense que yo salga, y diga, por ejemplo, perdimos un circuito, y diga, en tal circuito, salgan con su arrechera, eso quiere decir, que no tengo palabras, entiende, o sea, me explico, no tengo palabras, estoy diciendo aquí, que vamos a reconocer los resultados, lo dijo el presidente el lunes, lo firmó, lo suscribió, eso es tener palabras, no sé si con eso respondo a su pregunta, gracias, segunda y última pregunta, por venezolana de televisión, María Noguera, gracias, sí, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, ¿cómo contrastan, las declaraciones, de este señor Kelly, cuando Venezuela, es reelecta, al Consejo de Derechos Humanos, él habla de una crisis humanitaria, en nuestro país, entonces ponemos en la balanza, crisis humanitaria, reelección, del Consejo de Derechos Humanos, de Venezuela, todo es un plan, un plan, si no fuera un plan, claramente orquestado, por la derecha venezolana, no se hubieran caído con los kilos, como dicen aquí, como dicen aquí Ernesto y Freddy, en este pequeño, pero sustancioso, diario, ¿no? sale ya, semanario, ¿por qué? sale cuando Dios quiere, está bien, muy bonito, por cierto, vamos a hacer este periódico, para el resto de los candidatos, que cada candidato de cada circuito, tenga su periódico para distribuir, miren, no se hubieran caído con los kilos estos, ¿qué dicen estos? tiene que entrar el fondo monetario, yo estoy en guerra, son 40 mil millones, a cambio, hay que darle algo a cambio, si usted va a comprar un apartamento, en alguno de los bancos del sistema capitalista, no es la gran misión vivienda de Venezuela, pero, en alguno de los bancos del sistema capitalista, le dicen, ¿y cuáles son las garantías, de ese crédito? ¿cuáles son las garantías? la mortalidad infantil, que la tenemos en 13, volverla a poner en 31, es decir, 20 mil muertos más, niños menores de un año, ¿cuáles son las garantías? la represión brutal, porque es que nosotros no nos vamos a dejar, ¿cuáles son las garantías? despedir un millón de empleados públicos, lo que ellos llaman, reducción del tamaño del Estado, ¿cuáles son las garantías? acabar con las misiones sociales, ¿cuáles son las garantías? PDVSA, eso es lo que quiere este, mire, este ciudadano norteamericano, colombiano, venezolano, Ricardo Hausman, y este vago, Lorenzo Mendoza, que, trabaja porque le damos los dólares, porque un dólar, de los de él, o de los de su familia, no los ha traído para acá, no los ha traído, los ha sacado, eso sí, eso sí ha hecho, ¿cuánto? 2.700 millones de dólares, hay quienes han calculado, que en los últimos 10 años, asciende a 5.000 millones de dólares, la cantidad de recursos, que se le han aportado, a este vago, para que pueda hacer su actividad, económica, invirtiendo, ¿en qué? ¿en qué? Vamos a ver si el gobierno, no le aporta, producto de la riqueza petrolera, que, ha logrado, el gobierno revolucionario, redistribuir, entre las grandes, mayorías de la población, si no le da los dólares, que él utiliza, para la actividad, que, que produce, que promueve, a ver si él va a traer sus dólares, muy por el contrario, se le dan los recursos, y hay que estar pendiente, para que no acapare, alimentos, para que no saque, para el Caribe, o para que no saque, para Colombia, los productos, que el gobierno venezolano, le, eh, otorga los dólares, para que puedan ser adquiridos, por la población, a precios subsidiados, todo es un plan, aquí está, mire, el jefe de seguridad, de Carmona Estanga, Dollar Today, todos los días, bueno, hoy quiero que el dólar, así lo dicen, tenemos grabaciones, de ellos diciendo eso, yo quiero que hoy, el dólar cueste, eh, ¿cuál le estudié de cumpleaños, tú camarógrafo, ¿cómo que te llama Maduro? de la cámara mágica, ¿cuál es tu día de cumpleaños? El 13, entonces dice, hoy, mañana el dólar va a costar 713, míralo, y lo ponen, 713, los tenemos grabados, haciendo eso, los tenemos grabados, a estos delincuentes, según el día de cumpleaños, de una novia, o de una amante, entonces le ponen el precio, al dólar que a ellos le da la gana, los tenemos grabados, diciendo eso, entonces, este señor, ponía bombas, para derrocar a Chávez, es el jefe de seguridad, de Carmen Estanga, y este es el que, promovería, si no, estuviera la acción firme, del gobierno de Maduro, bueno, promovería lo que es, con lo que, lo que desvela, a Kelly, una situación, que les permita a ellos, las ayudas humanitarias, a las que están acostumbrados, miles, esas ayudas humanitarias, se cuentan por miles, y miles, de muertos, muchísimas gracias.